Caracol Televisión y Banco de Bogotá, cambiando contigo. El Banco de Bogotá está comprometido con el desarrollo sostenible del país. Financiamos la fase 3 de Transmilenio en el municipio de Soacha con 17.500 millones de pesos. El nuevo patio del portal El Vínculo descongestionará la movilidad en el municipio de Soacha. Darle a la comunidad de los municipios de Soacha, de Cibaté y de las áreas vecinas una conexión con el sistema de Transmilenio a través de la avenida NQS. Esta fase del Transmilenio permitirá que se pase de transportar 100.000 personas diarias a más de 400.000 y se espera que haya una reducción de 15.000 toneladas de CO2 al año. Es un proyecto que va a albergar cerca de 300 buses, biarticulados y articulados, el sitio para parquear, para hacer su mantenimiento, para hacer la descarga y la recogida de los pasajeros y los usuarios. Esta fase que irá entre la carrera 15 y 30 del municipio de Soacha permitirá mejoras en tiempo, pues para los pasajeros cada viaje disminuirá aproximadamente 34 minutos. A mí que me toca la madrugada a las 2 de la mañana me complica mucho, entonces pues me parece un beneficio muy bueno ahorita que pongan eso de portal de Transmilenio allá. A mí me beneficiaría porque me vengo del asiento de 30 directo al portal de Soacha. Este proyecto también comprende la siembra de más de 1.000 árboles nativos en el municipio, reduciendo las emisiones contaminantes.